Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. ¡Mira, hoy os traigo unas pequeñas cumplitas que hice en Teddy, las tengo guardadas en esta bolsa que me regaló al Haka Manolidades en un intercambio que ya habréis visto o que veréis próximamente. Y os voy a enseñar lo que compré en este Teddy de Málaga, que fue, este está al lado de la canasta del centro, al lado del cortingue. Mirad, compré, encontré estas cajitas que me recordaron mucho las de L'Action, trae 1, 2, 3, 4, valen 3 euros y compré dos paquetillos porque después para el intercambio me viene muy bien. Compré estas dos cajitas, no son muchas cosas lo que compré. Mirad, compré estas mariposas en 3D y como yo tengo otro quele de mariposas yo voy a ver si las puedo hacer yo. Que me he fijado, no es 3D, es 2D, pero es verdad que la cartulina, el cartón es bastante grueso, ¿eh? Costaban 2 euros y compré solamente este paquetito, pero con la intención de, bueno, de copiatearlo, la verdad. ¿Qué más? Mirad, encontré allí, era la única que quedaba, que se lo vi también a Pilar de Fiamma Crack que enseñó esta, una hojita, que son transparentes. La verdad es que no sé si son, si son estiques, ¿ves? Y son de ramita. No sé si se pueden abrir, a ver si. Que digo, si tengo que romper el sobre no la abro porque esto tiene que ser muy firme. A ver que lo voy a abrir y así os la enseño. ¿Cuántos? ¿Cuántas traen? Me ponen 6, mirad. ¿Veis? Son de este estilo. Cada una es distinta a la otra, creo. Sí. ¿Veis? Y son estiques y las compré. La verdad es que son bastante grandes, pero también se pueden cortar. Si te hace falta una ramita más pequeña, ¿ves? También se pueden cortar. Entonces, pues, dije, bueno, pues me llevo un paquetito. Vamos, no, pues me llevo un paquetillo. Pues me llevo el paquetillo porque no había más. Y estas costaban 2 euros. Son un poquillo caras, ¿eh? Porque nada más que trae 6. Es verdad que son grandes, pero bueno. ¿Qué más? Mirad, encontré este libreto en el teddy de pegatina. Vale 2 euros. Son stickers. Y son en plata, ¿ves? Y trae este abecedario. A ver. Estas... Vienen en inglés. Estas pegatinas también traen sentimientos. Son gorditas, ¿ves? ¿Veis? Estas... Que tampoco está mal. Lo, xoxo... Bueno. Aquí... Hello. Mira. Estas. Son todas plateadas y transparentes. Y aquí... Otra página de... De abecedario. Yo creo que sigue el mismo formato. No sé. Lo que le falta aquí a lo mejor. A, B, C, D, E, F, G... Pues no, no sé. Otro. Y ya está. Nada más que traen cuatro páginas o cinco, cuatro. Cuatro páginas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco páginas. Esta. No la había visto nunca. En la bien la encontré. Dije, bueno. Pues voy a cogerla. ¿Qué más encontré allí? Encontré esta bolsa de mezclilla. Trae un montón de cuentas. Un montón de colores. Algunas más grandes. Otras muy chiquititas. Y tienen un buen agujerito. Mira. Aquí se ha caído. Mira qué chiquitita. Aquí se ha caído una. Mira. ¿A dónde está? Que se ha ido. Uy, uy, uy. Mira. Y aquí hay otra vez. Es que son muy chiquitinas. Hay de todo. Hay más grandes, más chicas. Mira. Esta es otra. Hay labradas y labradas. Esperaros. Que el otro día... Estoy viendo que se están saliendo del paquetillo. Pues lo que voy a hacer es meterla... Aquí. Esto no es de té de nada. Pero es que las chiquititas, chiquititas, como llevan aquí los grapas, pues por el medio cogen y se cuelan. No sé si en la bolsa se me habrá caído alguna. Porque ha sido sacarla y encontrarme esas tres. Y la haya, os digo, de múltiples, de múltiples colores. Y de múltiples, de múltiples formas. Bueno. ¿Veis? Y esto... Oye. Mirad que... También traen lentejuelas grandísimas. ¿Veis? Por ejemplo, traen esta que mirad que grande, ¿eh? En dorada. Traen corazones. Traen estrellas. Esta es verdad que no es una cuenta. Que esta se cuelga, ¿eh? ¿Veis? Que se cuelga de ahí. Traen rosas. Bueno, traen un montón. Pero como las más chiquitinas se salían por ahí... Ahora miraré. A ver si se me ha salido alguna, probablemente. Ah, mirad. Encontré esta mariposa. Traen cuatro. Costan dos euros. Pero son muy bonitas, ¿eh? Y está muy bien hecha. ¿Veis? Y esta me costaron dos euros. Traen cuatro. Y viene con la antenita y todo. Muy, muy bonita. Son muy bonitas. Me gustan mucho. ¿Qué más? Ah, mirad. Compré este paquetillo. Uy, mira. Aquí, ¿ves? Esta que vendría también fuera. ¿Veis? Pues me encontré... Había gomitas de esta. Y cogí un paquetillo. Porque después son muy finitas. Y aunque haga ruido, la voy a enseñar. Y compré un paquetillo. Me costó un euro. Y traen 500. No, no. ¿Cuántos traen? 400. Que lo pone ahí. 400. ¿Qué más? A ver, a ver. Mira, encontré esto que estaba de oferta. Ya sabéis, los pendientes de calabaza que traen luz valen un euro. Antes valían a 2,55. Un euro me costaron. Y dije, bueno, pues para el año que viene, no. Para el final de este año. Si Dios quiere, pues para Halloween. Digo, ya las tengo. A ver, ¿qué más? Mira, encontré estos vasos que en realidad valen un euro. Valen un euro y traen 6 y en realidad cierran bien. Y en realidad la quiero pues para meter purpurina. Mira, la primera en la frente. Porque esto de aquí se rompe. ¿Vale? Y entonces pues cogí este paquetillo. Bueno, pero mira. Cierra muy bien. Y para la purpurina, para las lentejuelas, para cuentas chiquititas. Que no se pasen de un lado a otro. Para discriminar colores. El tamaño. Pues me gustó. Y cogí uno nada más. Porque después digo, no. A ver si es que se me ha salido por aquí algo más. Así, mirad. Tengo aquí un montón de bolitas que se han salido. Pero un montón, ¿eh? Mirad. Fijaros que chiquitillas son algunas. Es que son enanísimas. Y aquí, es que si las dejo aquí las pierdo. A ver si tengo más. Y yo voy aquí. No, ya está. Pues estas puentecitas. Fijaros que chiquitillas son. Y si las dejo ahí. Esto es media bola. Se ha partido. Pero las demás son bolitas, bolitas, ¿eh? Mirad que chiquititas. Entonces las voy a meter aquí. Porque se ha salido del paquete. El paquete venía cerrado, ¿eh? No te quiero decir nada. Cuando esta gente saque esta. No tiene. Pero bueno. Para el centro de una flor. Además que también venía en el peso. ¿Qué más? Entonces, mirad. Encontré estos sellos. Que me parecen muy graciosos. Que no se lo vaya a ver con el reflejo de la luz. Y no tengo mucha luz, ¿eh? Pero. A ver que os lo enseñe. Y esto igual. Esto y nada. Es que no se puede enseñar de otra manera. Así. A ver. Estoy poniéndolo aquí detrás. ¿Veis? La compré sobre todo, bueno, por esto. Que es como un tag. Para sellarlo. Esto es la rúbrica. No es una rúbrica. Yo creo que es una mariposa. Un corazón. Me gusta el diseño. ¿Vale? Así. Mirad, otra mariposa aquí. Mirad el diseño. ¿Veis? Que con una línea. Pues... Y me gustaron. Y dije... Bueno. ¿Y qué ponen aquí? Condofences. Que no sé lo que significará. Sorry for you lost. Las. ¿No? No. Es los. L-O-S-S. Perdón por la perdida. Lo siento por tu perdida. No me digas. Mi hija me está diciendo que... For you lost. Lo siento por... Y me has sentido pesa. Me vamos. Sí. Vamos. Que algo así. Y condofences. Condofences. Condo... 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 Ay, por Dios. Pues mira, aquí hay una vela. Mis sinceras condolencias. Madre mía. Inloving... En memoria de mi amor. No. Inloving memory. En... Como... En de nuestras más... Memorias. En nuestra más sentida memoria. Nuestra más sentida memoria. O sea. Que he comprado uno de difunto. Simpática. Simpática. Serás simpática, ¿no? Simpática. Perdón. For you lost. Eh. Perdón por tu perdida. ¿Y aquí qué pone? Wisp. Niña, no la compréis. Que esto es... Que esto es para un sepelio. Y no le vayáis a hacer una tarjeta porque la va a tirar a la cara. Por muy bonita que sea. Pero por lo ponéis. Bueno, pero... Por ejemplo. Para Halloween. Si pone a lo mejor un... Castelito en un... Por ejemplo. En un ataúd. O algo que haga. Pues sí. Pero vamos. Que ya está. Ja. Lo que pasa es que yo lo vi. Como vi las mariposas. Y dice Wisp. A ver si aquí va a poner Descanse en Paz. Arriba que pone Wisp. Dec. Eh... Wisp es con Deep East. Nocha más profunda. Y sin ser como... No es sinceridad. No sé. ¿Apoyo? No, pues yo supongo. No sé. Como... No sé. Como se traduciría. Niña. Lo compréis este, eh. Que yo lo compré porque no sabía lo que ponía. Pero ahora mi hija que lo estáis escuchando. Vamos. Yo, bueno. Pues pondremos unas maripositas. Y las cosas esas. Bueno. Para Halloween sí que pega. Pero claro. Para el resto de los días no le vaya. A ver si le vaya a felicitar el cumpleaños. Y vaya a poner cualquier burrada. Porque así soy yo. Vaya. Espera que se lo voy a dar porque lo va a traducir. Y ya por último. Y esto es... No tiene vuelta de hoja, eh. Esto es... Me costaron 1,55. Y esto es de otoño. ¿Veis? Esto sí. Que trae ahí. Pues trae la ardillita. La... No diré las bellotas. ¿Veis? La hoja. Aquí hay seta. ¿Y esto qué es? Otra seta con una hoja encima. Bueno, este sí. Este vale. 1,55. Y el de descanse en paz. Vale 2 euros. Pero no lo compré. ¿Qué ponéis? Ni me ha sentido pés a mí. Ni me ha sentido pés. Si veis este... Si lo queréis para Halloween sí. Pero... Vamos. Para nada, eh. Madre mía. Pues ya está. Ya no compré nada. Ya no compré nada. Porque como hubiera seguido así. Me traigo hasta la tumba. Vamos. Hasta la cruz. Y los angelitos al lado. ¿Veis? Y no sé por qué tiene esas mariposas. Los corazones. O se dan profundo amor. Las flores. Las calas. Las rosas. Una vela. Ahí vale. Lo entiendo. Y esto que se lo lleva el viento. Es lo... Esto que se lo lleva el viento. Y lo demás es... Mi más sentido pésame. Lo siento por ti. O algo así. Lo siento por tu pérdida. Lo siento tu pérdida. Y condolencias. Mi más sincera condolencias. Vamos. Y para primera comunión. Que no lo compréis. Y después ya por último. Sí que compré esto. Que es un paquetillo. Vale un euro. Son de distintos tamaños. Y son bolitas de madera. Que las quiero. Ya os dije. Para hacer un... Uy. Entre eso. Y lo iba a decir. Era un rosario. Pero bueno. Para hacer un adorno. Para un... Para alrededor de un jarrón. O de una bandeja. Que lleva unos... Como unos bolones. Pues compré esta. Porque lo quiero hacer de diferente tamaño. Y ya está. Eso es todo lo que he comprado. Volver a decir. Te voy a cuidar. Si no sabe inglés. Igual que yo. Porque vamos. La verdad es que el sello de... Los sellos son... El sello de las... De las mariposas. ¿Para quién se lo ocurre? Pues yo hubiera puesto aquí. Yo qué sé. Una cruz o algo así. A lo mejor la gente se regala por el extranjero. ¿Eh? ¿Flores? Sí. ¿Flores? Sí. Pero no sé. Que no vais a un setero y la llevo un... Ah, una tarjetita. ¿Qué te la has hecho? Yo mira que mona. Y la mujer llorando amargada. O el hombre llorando amargamente. No, no. Yo qué sé. Pues chicas. Ya está. ¿Qué os parece el sello? Os lo voy a poner otra vez. Por si no encontráis. Que no lo compréis. Por lo menos las que veáis el vídeo. Y las que no lo veáis. Y las que lo veáis. Se le decía a las que no me ven. A lo mejor hacen invitaciones para los funerales. A lo mejor hacen invitaciones para los funerales. No lo compréis. Y que mira lo que pone. Que yo que no lo sabía. Vamos. Yo ya sabía. Había otro de mariposas. Y no me los traje. Porque ya. Yo tengo otro que es de mariposas y sello. Y me traje este. Así que ojito. Ojito, ojito. Nada. Os dejo. Cuidaros. Y... Y hasta la próxima. Que espero que sea pronto. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.